... Habían levantado paredes y construido hasta un patio de actividades en plena playa Las Brisas de Lurín, pero la municipalidad llegó este viernes para tumbar la construcción ilegal y hacer respetar el espacio intangible del litoral peruano. Es una construcción que ya data de años atrás, el cual se sancionó el año pasado, el 2021, al señor Roque Castañeda, a fin de que, bueno, estaba haciendo construcciones ilegales dentro de la zona de playa. Se ha sancionado por estas construcciones ilegales y hoy se está haciendo la demolición. Se trata de un terreno ubicado a la altura del kilómetro 23 y medio de la Panamericana Sur. Era ofrecido en Marketplace de Facebook como terreno en venta por 16 mil soles. A primera vista, las fotos prometían cumplir el sueño de la casa de playa, pero la realidad era otra y muchos terminaron siendo estafados y entregando dinero por un terreno que nunca recibieron. Nosotros recepcionamos quejas de los vecinos a través de Fiscafono, a través de la central de Serenazgo, y han venido recepcionándose quejas de esas personas que han sido estafadas. Para las personas que han verificado, han visualizado en el Marketplace este tipo de ofrecimiento de terrenos, darles a conocer que es un terreno de zona de dominio público, por ende no pueden ser utilizados para vivienda. Esta zona es de dominio público. El autodenominado dueño del terreno nunca apareció. Roque Castañeda llegó un día, según vecinos, y aseguró ser propietario de la playa. Meses después construyó sobre el lugar, pero nunca vivió en él. ¿Ustedes han visto gente que estaba viviendo en ese lugar? No, no, no estaban viviendo. No, no, no los conozco. ¿No son de aquí, de esta zona? No, no los he visto, quiénes serán, la verdad. Empezaron a construir, pero de ahí nadie más se lo vio que vive nada. Tras una larga jornada, la playa pudo ser limpiada de cualquier escombro por los agentes municipales que esperan que el autor de las estafas no vuelva a intentar tomar posesión de un espacio que le corresponde a todos los peruanos. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz.